Vamos a preparar pasta dorada de cúrcuma de la cocina india. Encendemos a poquito calor y echamos el agua. Que es la cantidad de al doble de volumen que de cúrcuma. En este caso son dos cucharadas soperas bien grandes. Y una cucharadita de café de pimienta negra. Calentamos sin que el agua se caliente demasiado. Ya en este caso se va haciendo una pasta que vamos a remover unos minutos para que se quede espesa. Y es la famosa pasta de cúrcuma que muchas personas la toman con leche. Antes de dormir dicen que elimina el insomnio. Pero yo lo voy a preparar para mis guisos, ensaladas. Ya casi la tenemos. El agua evapora, se espesa y queda con esta textura. Cuando enfríe la meteré en este botecito y puede estar en la levera más de una semana. Sus propiedades son comprobadas y muchísimas. Es un antifalmatorio, antioxidante, digestivo, depurativo. En la cantidad que hay que tomarlo son unos 5 gramos por día. Ya apagamos y dejamos enfriar para poner en el bote. En la cantidad que hay que tomarlo son unos 6 gramos. Concedo en una maíz de aceite. Realmente salado a la maíz.